hey amigos de mira cómo hacerlo hoy en nuestro vídeo te enseñaremos cómo entender los permisos de chmod en linux comencemos hoy en día linux ha adquirido bastante importancia a nivel profesional y empresarial son muchas las empresas que utilizan linux para darle seguridad a sus protocolos y sobre todo para mantener su información fuera del alcance de personas que quieran robarlas o hacerle daño a su entidad por eso es necesario que si estás entrando a este mundo de linux conozcas un poco acerca de las propiedades de usuario se entiende como usuario al dueño de los documentos o de los programas que están en el equipo por ejemplo cuando tú creas un archivo en linux tú eres el usuario y también puedes conocerte como el protocolo por ejemplo cuando creas un archivo en linux tú pasas a ser el usuario de ese archivo incluso también se le llama al usuario como propietario porque lógicamente es el creador por lo general el usuario es quien tiene el permiso para entrar y revisar el archivo todas las veces que sea necesario e incluso modificarlo sin embargo también se le pueden dar permisos a otras personas a través de la creación de un grupo así es esto te permitirá que otras personas puedan modificar los archivos y que puedan hacer todas las gestiones necesarias sin tener que tú estar dándole una autorización manual para eso debes crear un grupo y así podrás darle autorización a todos ellos ok finalmente tenemos la parte de otro ok le estás dando permiso a todo el mundo para que puedan modificar y cambiar los archivos en cuanto a los permisos todo usuario tiene la potestad de leer escribir e inclusive ejecutar según los permisos que tú le des o sea que como mínimo un usuario va a poder tener al menos uno de estos tres permisos tú ya verás si le das permiso a las tres opciones o si solamente le habilita una también existe algo que se conoce como el súper usuario esto te permite hacer bastantes cosas en linux que un usuario normal no puede hacer para eso incluso hay una clave y hay que entrar en el root hay aplicaciones que nos permiten entrar en modo súper usuario por cierto tiempo así que cuando linux te hable de un súper usuario ya sabes que lo que vas a hacer es un poco delicado y complejo y por ende linux te está pidiendo que entres en forma de súper usuario bien ahora que ya conoces un poco más acerca de los sistemas de permisos en linux te invitamos a que pongas tu conocimiento en práctica por otro lado te pedimos que nos apoyes con un like que te suscribas a nuestro canal de youtube y que sigas pegando nuestra página miracomohacerlo.com te esperamos